Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús, gracias a nuestro Dios por otro día que nos da y qué bonito poder iniciarlo con todos ustedes, espero que todo lo que vayan a hacer hoy sea con una sonrisa de oreja a oreja. Les saluda su amiga Linda. En nuestro Rincón de Saluditos, feliz cumpleaños para mi amiguito José Daniel Romaya Rovira, que en este día cumple 5 añitos en los Escucha en Colombia, da parte de su papá José Afranio Romaña, su mamá Luz Marina Rovira y su hermano José David y su tía Susana. Feliz cumpleaños para la princesita Oriana, que hoy cumple 6 añitos de su madre Mónica y hermanito Emanuel. Feliz cumpleaños a mi amiguito Marco Coaquira, que en este día está cumpliendo 12 años, el saludo va de parte de sus papis y su hermanita en Arequipa, Perú. Y muchas felicidades a mi amiguita bella Gladys Matius Olarte, para hoy jueves 15 de septiembre el versículo dice así, Y el que vivo y estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1.18 Y la historia se titula, Saliendo triste, volviendo contento. Jesús dejó Capernaum y caminó alrededor de 40 kilómetros al sur, hacia la alta meseta que dominaba la llanura de Estrelón. Como era usual, una gran multitud de gente lo seguía, esperando oír sus palabras y para que sanara a sus enfermos. Caminaban por el sendero rocoso con Jesús, conduciéndolos por el camino hacia Nain, la pequeña aldea de montaña. Cerca de la ciudad, Jesús y la feliz multitud se encontraron con un cortejo fúnebre que salía de la puerta este de la ciudad. Parecía como si todos en Nain hubiesen asistido al funeral. Una viuda había perdido a su único hijo. Esta pobre mujer solitaria, cegada por las lágrimas, seguía a aquellos que llevaban el ataúd abierto. Su hijo, envuelto en los habituales lienzos de lino, yacía en el silencio de la muerte. Jesús observó la escena y su gran corazón se llenó de compasión por la mujer. Jesús se le acercó tiernamente, no llores, dijo suavemente. Ella no lo sabía entonces, pero su dolor estaba por convertirse en gozo. Jesús extendió su brazo y tocó el ataúd para detener a los que lo llevaban. Tanto los que estaban en el cortejo fúnebre como la multitud que seguía Jesús, se juntaron alrededor del ataúd, esperando contra toda esperanza que algo ocurriera. Y así fue, con voz clara y resonante Jesús dijo, Joven, a ti te digo, levántate. La voz de autoridad penetró en los oídos de la muerte, y el joven abrió sus ojos. Jesús extendió su brazo, lo tomó de la mano y lo levantó. En un momento, él y su madre se abrazaron alegremente, mientras la gente estaba de pie alrededor de ellos, en completo silencio. Luego comenzaron a alabar el nombre de Dios por el evento maravilloso. La noticia de la resurrección se extendió por todo el país. Era una buena noticia entonces. Es una buena noticia hoy en día, el hecho de que Satanás no puede mantener al muerto bajo su poder cuando Jesús habla. Debería llenarnos de gozo. Amiguito y amiguita, ciertamente llegará el día en que todos los que creen en Jesús vivirán para siempre. Estos son quienes hayan comprendido que aunque están muertos en pecado, Jesús puede levantarnos a la vida justo ahora y prepararlos para aquel día feliz cuando Él regrese. Te deseo que sigas teniendo un super jueves. Abrazotes de oso. Hasta luego. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!